Estamos muy contentos, muy satisfechos. Nosotros tenemos una account que ha ido cambiando durante el tiempo y todos la verdad que viene. Ahora lo último que tenemos es Albert y muy bien, está atento a nuestras necesidades, a lo que le pedimos. Cuando tengo cualquier cosa, tengo WhatsApp directo con él, le envío un WhatsApp y me responde fácil, con lo cual en este aspecto muy muy contento. ¡Gracias!